Xochitl de paz, Xochitl de amor, todos duermen alrededor, pues el fenómeno se desnifló. Mucho invirtieron y poco pasó, su huipil no convenció, dijo que la bendección. Xochitl de paz, Xochitl de amor, todos plagian sin pudor. La gelatina no más lo cuajó, y de la silla también se cayó, su huipil no convenció, porque nadie le creyó. Querido Santa Claus, te escribo a ti porque los gayes magos se me hacen muy locos, y de seguro están del lado de la 4T con ese dictado Carlos. Por favorcito, te pido que tumbes a Sheinbaum, que la tumbes en las encuestas porque mi amigo consigo no ha podido. Que desepaguezcan los viejitos, para que ya no les tengan que dar pensiones cuando me sientan la grande. Que mi amiga la cabadán deje de exigir tanto alfalfa. Que a mamalito mojeno ya no le denuncien más corruptos, digo, más militantes, más militantes. Que mi amigo Chomacaco Cortés entienda que cuando dije endejos, no hablaba de él. Y que el guapo Ben ya no sea tan viejo. Y por último te pido que en su cena navideña, los mexicanos solo platiquen de mí, de lo buena y lo chingonesca que soy. Que le den pamba con picayelo a sus familiares que quieran votar por la 4T. ¡Ay, se me olvidaba que ese José ya no me diga la ingeniega Patito! Hola, ¿qué tal amigos? Les habla José. Simplemente José. Es fin de año y el mensaje de la ingeniega Patito está lleno de amor, lleno de corazones, y lleno de tontos deseos como pedirle a los mexicanos que cuando brinden, sí, cuando brinden en lugar de decir feliz fin de año, digan feliz fin de AMLO. ¡Vaya amor el de la ingeniega Patito! ¿Qué digo amor? ¡Vaya desesperación la de la ingeniega de la botarga! En Navidad convencen a todos, ya saben, a todos, en Año Nuevo más, feliz fin de AMLO. ¡Ay, sí! He de ser sincero, y tengo que aclarar que no solo la ingeniega Patito está desesperada. ¿Qué digo desesperada? ¡Aterrorizada! Sus fieles lacayus se le están volteando y critican su falta de experiencia política, su ignorancia y también su torpeza. Tal es el caso de Javier Lozano. Es el épero vulgar al que conocemos como saco de pus, quien ya no soportó más y vomitó todo lo que su ronco pecho había estado guardando durante todo este tiempo. El otro día quiso Loret criticar la campaña de Sheinbaum. Que estaba muy cuadrado todo. Que todo estaba muy cuadrado, que todos los eventos eran iguales, que todos los días hacía lo mismo, que todos los días se refería a lo mismo. Dices, cabrón, eso es lo que hay que hacer en una campaña. Lejos de criticarla, ¿qué se nota? Efectivamente, disciplina, mensaje, formato, cero improvisación, eventos bien organizados y otra cosa. El mensaje lo trae preparado. No se presta al chacaleo o a la entrevista banquetera después del evento. Y si tú te fijas todas las imágenes que están pasando de social, son declaraciones que se avientan en la banqueta y que salen de su ronco pecho como se le van ocurriendo. Entonces, por eso, por eso, se le tiene tantos dislates, porque lo improvisa, porque son sus ocurrencias, pues... Se le da la improvisación, pero a ella no... También se le da la improvisación, que en el monumento a la revolución se le apagó el teleprompter. ¿Sí? Unos dicen, se lo desconectaron. Vamos a suponer que se lo desconectaron. Los duendes, los malandros, los ojetes. Vamos a suponer que no tienes para que tú puedas seguir hablando sin un teleprompter frente a ti. Claro, a lo mejor no con la misma elocuencia, pero vas a... Al contrario, al contrario, con más elocuencia. Y si no lees, tienes algo que es fundamental. Eye contact. Tienes un contacto visual con el respetable, con el auditorio. Y de pronto te pones a hablarle a alguien así, te le quedas viendo a los ojos y empiezan a sentir y la chingada diciendo... Uno, dos, se nota que tú lo estás diciendo de tu inspiración, de tus conocimientos. No que alguien te escribió el discurso y tú llegaste a leerlo. Ay, nanita, la desbandada sigue en grande, compayé. No solo están renunciando los priistas masivamente, también los derechangos panistas de hueso colorado como saco de pus. Y es que la ingeniega Patito resbala un día sí y el otro también. Y así sus chayoteros y lacayos no encuentran manera para defenderla. Y está la impotencia y la frustración que hasta se lo han dicho en su propia cara. Si la elección fuera hoy, Claudia Sheinbaum ganaría y ganaría por paliza. Lo dicen prácticamente todas las encuestas. Hasta las más optimistas hablan de una ventaja muy cómoda. ¿Cómo recuperar la esperanza? ¿Cómo hacer sentir a mucha gente que está viendo hoy este programa, que cree en Xochitl Galvez, que quiere que Xochitl Galvez gane, pero que voltea para todos lados y ve todas las señales, y todas las señales son de que Xochitl Galvez no va a ganar la elección del 24. Pues primero, faltan casi seis meses. Sí se estancó la campaña Xochitl Galvez. ¿Qué pasó? A ver, Carlos, yo venía de una contienda donde los ciudadanos entraron con todo, me apoyaron, fui la candidata, y luego teníamos que organizar a los partidos políticos. Los partidos políticos estaban en un proceso interno de repartirse qué gubernatura les tocaban, qué senaduría se encabezaba cada uno, y eso tuvo sus fricciones. Al interior de los partidos, ya vimos todos los que no les tocó hueso, ya se fueron, pero más bien ahí hay como unos cientos de años de prisión, yo creo, y lo que buscan son impunidad. Por Eruviel de este... Pues todos los que están ahí, Murat traía la bronca de 5 mil millones en el Infonavit, Carlos, y se la perdonaron, y el gobernador de Hidalgo Fallat trae lo de la estafa siniestra, gente en la cárcel, funcionarios de él huidos, y ahora este resulta que no sabía nada. Entonces, todo eso sí generó una crisis, quien se tuvo que ir, o se fue, ya se fue, y yo siento ahora a los partidos ya metidos. Estuve el domingo con los tres presidentes de los partidos estableciendo una nueva estrategia, por supuesto que creíamos que Claudia iba a dar más la pelea, yo misma creí que Claudia sí iba a dar la pelea, sí se iba a enfrentar, sí se iba a confrontar, ella está nadando de muertito. Es una muy buena estrategia para ella, considerando la ventaja que tiene. Aparentemente. O sea, siento que Xochitl Galvez se sube al ring, reta a Claudia Sheinbaum, y Claudia Sheinbaum está sentada en su banco diciendo, no, yo contigo no me voy a pelear, no eres de mi peso. No, pues yo tengo al presidente, además tengo un montón de lana, toda la lana, pero toda la lana. Según las mediciones internas de Xochitl Galvez, ¿a cuántos puntos está de Claudia Sheinbaum? Yo ando entre 14 y 16 puntos. Es un montón. No, es un montón. Ahora, si la campaña de Xochitl es esta amenaza y tiene este potencial de crecimiento, ¿por qué se están yendo tantos? Porque no les tocó, porque no les tocó, porque ya no tuvieron hueso dentro, y por impunidad varios de ellos se van porque tienen cuentas con la justicia. Yo no voy a pactar con delincuentes, sean criminales, y los de cuello blanco, ¿qué tanto? También se quedaron muchos que estaría como para... La clase media está con Xochitl, está con Claudia, mitad y mitad, ¿cómo está la clase media? Yo creo que la clase media va a estar conmigo. Va a estar, o sea, no está ahorita. De pronto se ve que Xochitl Galvez no manda en esa coalición. Que de pronto mandan a Alito, Marco, ya está Marco en primer lugar de los senadores, el dirigente nacional del PAN, seguro Alito va a ser el primer lugar de los priistas cuando salgan sus listas. De pronto aparece Ricardo Anaya y dice Xochitl, yo ni sabía. Que no manda Xochitl Galvez y que los partidos mandan y los partidos tienen muy mala imagen. A ver, definitivamente es decisión de los partidos sus candidatos, Carlos. Yo, por ejemplo, de Ricardo Anaya tengo la mejor de las impresiones, en lo personal. Me parece un hombre brillante, inteligente, yo lo acompañé en su candidatura presidencial. Cinco años sin dar la cara. Bueno, y el gobierno tampoco le ha podido probar nada, eso hay que decirlo. ¿Te diste cuenta que la ingeniega Patito ya no usa huipil? Dicen los columnistas que fue una petición de Claudio Choconostle. Que es que con huipil la clase media nadie la tomaba en serio, porque no se veía presidenciable, compayé. Y la clase baja tampoco le creyó el cuento de la cenicienta gelatinera. O sea, perdió. Perdió por todos lados, compayé. ¿Qué vamos a hacer, compayé? Mi parte preferida fue cuando dijo que ella no pacta con delincuentes, refiriéndose a los priistas que renunciaron. Ah, pero sí pacta con el superhonesto Mamalito Moreno. Mamalito Moreno y el superhonrado Ricky Requín Canajín, quien ya tiene asegurado un escaño plurinominal en el Senado, que le dará fuero por seis años. ¿Votes o no votes por él? A cabecita de algodón le vale un sorbete lo que diga y haga la ingeniega Patito. No ha parado de hinabrar obras que los sabe lo todo decían que no lograría. Como el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el tren Maya, el tren interoceánico. Y ya andan volando los aviones de Mexicana de Aviación. Mochi lo ataca día y noche, pero Anglony la voltea a ver. Todo lo contrario. Le envió a su casa un costal de naranjas. Ya sabes para... Ya sabes para qué, compaille. Ya para terminar, te deseo una feliz Navidad. Sí, a ti, mi estimado compaille. A ti que me haces el honor de pertenecer a la comunidad de Simplemente José, donde se dicen puras verdades, pero con humor, con mucho humor, porque dicen por ahí, ¿para qué hacer coraje con los políticos si te puedes reír de ellos? El jardinero izquierdo de la selección, Randy Arozarena González. ¡Aplausos! 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 Hoy es nochebuena y se reafirma el humanismo que existe desde que el ser humano vive en este mundo. Y desde luego el día de hoy se recuerda el nacimiento de Jesús Cristo que también es predicador del humanismo y del amor. Es esta noche para desear mucha felicidad a todas, a todos, desear que se mejoren los enfermos, que los que están sufriendo tengan momentos de dicha, que los pobres, los desposeídos no pierdan nunca la fe, la esperanza y un mejor porvenir. Para eso todos los mexicanos, todos los seres humanos luchamos. No solo estamos pensando en nosotros, pensamos en el prójimo, pensamos en los demás. Entonces muchas, muchas, muchas felicidades a todas, a todos. No es esta noche para confrontarnos, para pleitos mucho menos, para la guerra. Es para la paz, esta nochebuena, para el amor. Y mañana, la Navidad. Así como la tradición, hoy es nochebuena, mañana es Navidad. Y deseamos de todo corazón, esta familia, que en sus casas estén cenando muy rico, hoy o comiendo mañana. Sobre todo los niños, que les gusta tanto esta temporada, los abuelos, de todas las familias de México. Les deseamos una muy, muy feliz Navidad. Muy feliz Navidad. Porque también nosotros somos familia, nos vamos a reunir y esperamos también pasar Navidad. Dices tú, en paz, con alegría, recordando incluso a los que ya no están, que a lo mejor vieron estar esta Navidad y se nos va a adelantar. De parte nuestra, reciban un abrazo, un abrazo caluroso y felicidades. Mucho amor. Gracias.